Música Hay unos versos que hablan de la vida, sobre este mundo que gira contento Mundo de historias y fechas perdidas, de sol y sombras, dicha y sufrimiento Giran canciones que explota el comercio, un sacerdote que deja la Biblia Cuatro ladrones y un pobre indefenso, un periodista que dice mentiras Los borrachos parranderos van cantando, gira mundo Que este tiempo es largo, sin durar la vida Gozada o sufrida, se acaba y sin lujo Gozada o sufrida, ay, se acaba y sin lujo Solo un hombre pena, porque lo arruina su algodonal Solo un hombre pena, porque lo arruina su algodonal Llora la mujer buena, que a Venezuela se va a trabajar Llora la mujer buena, que a Venezuela se va a trabajar Y eso es duro, le ganía, y la marca Música Francisca García, en Becerrín Música En las alturas de la cordillera, un hombre bueno sembró hierba mala Y el contrabando en el cabo en la vela, es más frecuente que la yiyamaya Una ciudad cartagena de India, donde el turismo margina a los negros Y un estudiante de huelga que grita, contra el sistema lucha compañero Un peso que hay en la cárcel se olvidó, que gira el mundo Y unas navidades, de ingrato aguinaldo Pa' un anciano ciego Y un gamín desnudo Pa' un anciano ciego Ay, y un gamín desnudo Madres que van cansadas Con las sandalias del nazareno Madres que van cansadas Con las sandalias del nazareno Bajo la luna clara Gira este mundo y se muere mi pueblo Bajo la luna clara Gira este mundo y se muere mi pueblo Música ¡Ay! ¡Gloria, vete! Así te canta también el cerebro ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay! 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 ¡Ay!